¿Qué noche era de aquel año? ¿Qué noche era de aquel año? ¿Qué noche era de aquel año? 1982 Cuando diseñé esta serie, ¿Qué noche era de aquel año? Lo que más me interesó fue la posibilidad de ver en acción a lo mejorcito del panorama musical de los últimos 25 años. El poder improvisar una canción con mis compañeros, con algunos de ellos, ha supuesto para mí, a mi edad, un magnífico aprendizaje. He disfrutado con todos ellos, pero no sé qué ocurrirá con nuestros próximos invitados de esta noche, porque, ¿Se imaginan ustedes lo que tiene que ser cantar empujado por una apisonadora? La fuerza y la maestría de nuestros próximos invitados los convirtieron en 1982, nada más y nada menos que los líderes indiscutibles del heavy nacional. Queridos amigos, prepárense a resistir el volumen brutal de Barón Rojo. La fuerza y la maestría de nuestros próximos invitados La fuerza y la maestría de nuestro país Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el mar y en el rock, te alcanzará la maldición, nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo es el rock. Va sin afeitar, dice el xerit del lugar, y a lo demás confías. ¡Buena! Dice que fumar es pecado y es mortal, y el infierno me condena. Si el escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón, y ellos no, mi rollo es el rock. ¡Gracias! 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 ¿Qué risa me da esa falsa humanidad de los que se dicen buenos, no perdonarán mi pecado original de ser juvenil rockero? Quiero escoger entre ellos y el rock Elegiré mi perdición Sé que al final tendré razón Y ellos no Mi rollo es el rock 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 ¿Tú qué piensas que ya se acabó? Manifiestas un paro de fe, por lo que el rojo no representa, hoy se lo morirá, ¿cómo está? Estos eran Barón Rojo en 1981. Hoy tenemos el placer de tenerlos aquí en el programa y yo tengo el enorme placer de intentar cantar con ellos. Vamos a improvisar una canción que, bueno, anda suelto Satanás. ¡No suelto Satanás! Cae fuego en la manga, se disfraza al asalto del mar, un zapato no encuentra la nada, parece que anda suelto Satanás. Parece que anda suelto Satanás. Canta, poquina en el caser, pintar rojas pintan la pared, un cadáver en la gran hacer, parece que anda suelto. Lucifer parece que anda suelto, Lucifer Un semáforo va a dar a luz, una novia vestida de azul Se masturba sobre un atal, parece que anda suelto, Lucifer Parece que anda suelto, Lucifer 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 Lucifer parece que anda suelto, Lucifer